Porque este caso, la verdad, estamos hablando de una estafa millonaria. Más de un millón de pesos entregó esta abuela. Claro, una abuela que tiene 87 años. Ocurrió en el departamento Godoy Cruz el día sábado en la tarde. Sí, un millón doscientos mil pesos, un montón. Y la verdad que lo que vos decías recién es importante, porque siempre el dato se filtra por algún lugar. Por algún lado, claro. ¿Cómo sabían que esa abuela tenía tanto dinero en la casa? Es muy difícil. Normalmente ese dinero se tiene en un banco. Sí, sí, sí. En lo habitual o alguna familia recomienda que se tenga en un banco. Por lo tanto, ese dato de algún lugar salió. Fue esta abuela de 87 años, entonces víctima de esta millonaria estafa. Según la informaron desde el Ministerio de Seguridad, la víctima entregó todo este dinero porque le habían llamado y le habían dicho que esto de un supuesto cambio que iba a haber en la circulación de vehículos por parte del Gobierno Nacional. Por lo tanto, había que cambiar estos billetes. Esto fue cerca de las 18 horas de este sábado en una casa ubicada en calle Martín García, en el barrio Tarpiche de Godicruz. La víctima recibió este llamado que mencionaba Marcela al teléfono fijo que daba cuenta de un supuesto cambio impulsado por el Gobierno. Del otro lado de la línea, una mujer le explicó que debía cambiar todos los billetes que tuviera porque iban a ser reemplazados por otros. La mujer le dijo que los billetes en ese momento tenían en su casa iban a salir de circulación y si no los cambiaba perdería todos sus ahorros. Ahí fue cuando decidió entregar esta suma importante, más de un millón de pesos, un millón doscientos mil pesos. Y se aparece un hombre en la puerta de la casa. Exacto. Por allí se hacen pasar por familiares. Esto también tienen que tener cuidado porque a veces, lo digo porque pasó en una situación familiar propia, donde se hacen pasar por la hija, el hijo, un nieto. Bueno, frente a esto ustedes ya saben, cuando sea tema de dinero, de que cambie de circulación y demás, corten inmediatamente, le llaman a esta supuesta hija que lo está llamando o algún familiar, llaman primero, lo verifican y después no entreguen nada ni den datos. Ni bien una persona lo llame diciéndole que llaman de ANSES, del banco, que quieren cambiar plata, que tiene que ver con plata el llamado, corten inmediatamente ante la duda. Y el secuestro, por ejemplo, los secuestros exorcivos también. Y la verdad que a veces se confunde la voz porque he hablado con víctimas y las víctimas te dicen, la verdad que creía que era mi primo, que era mi nieto. Y la verdad que entre la emoción, digamos el miedo, nada, uno escucha cualquier cosa. Así que en definitiva, como vos decías, cuando dicen dinero de por medio, cortar y llamar a un familiar. Directo.